o la que dice que hace de vuelta chere estoy en zur viva pero no vengo a grabar zur viva esta vez vengo a contaros unas cuantas cosillas que me gustaría que supierais y digamos que básicamente va a ser el nuevo rumbo que va a ir tomando el canal vale y bueno me gustaría que supierais todo que sinceramente la verdad no últimamente pues no sé qué os gusta realmente de mi canal no sé si os gusta los directos de facción no sé si os gusta zur viva no sé si os gusta el ras no sé nada vale que se me ha ocurrido pues como como podéis ver ahora mismo mientras que hablo con vosotros pues voy a voy a ir crafteando bloques de hierro para ir quitando los de encima vale como como no sé realmente qué es lo que os gusta de mi canal pues lo que voy a hacer va a ser cada cada vídeo cada tipo de vídeo cada cada vídeo de cada tipo me refiero cuando digo cada tipo de vídeo me refiero a facción zur viva rast y demás cosas que suele grabar en mi canal además de los y yo tutos que sé que lo tengo un poco abandonado pero puedo seguir grabándolo en cualquier caso y bueno voy a dejar de craftear un poco me voy a quedar aquí así hablando con vosotros un poco y bueno os voy a comentar voy a establecer una serie una especie de meta de likes no por copiar a nadie que ya sé que alguno diréis no te estás copiando de no sé quién que también pone metas de likes mi meta de like no tiene como objetivo tener like y punto vale mi meta de like tiene como objetivo saber que os gusta realmente del canal que queréis que suba y si depende de lo que os guste o os deje de gustar pues así seguiré subiendo o no vale entonces ayer dije por twitter para los que lo hayáis visto que zur viva si recibe cada vídeo de survival si supera los 200 likes pues ese mismo día haré haré directo de su vida de su vida vale si hago facción pues el día que toque facción si supera los 300 like el vídeo pues seguiré grabando facción el caso es que ninguno de los dos ha superado lo que propuse ayer por twitter así que supongo que hoy no haré directo ni de facción ni de zur viva y bueno os voy a decir os voy a ir diciendo básicamente las metas de like que va a ir teniendo los vídeos del canal y aquí os lo voy a poner arriba a mi izquierda vais a tener los dos últimos vídeos que os lo voy a poner por aquí porque en la izquierda y aquí en la derecha a la izquierda tenéis el zur viva el último que se subió que se hizo y a la derecha el último facción que se hizo y si alguno de los dos hoy supera la meta de la hay que de zur viva es 200 like y de facción son 300 pues en ese caso haré hoy pues el directo de lo que haya superado vale a partir de ahí sin facción recibe hoy 300 like haré hoy directo de facción y mañana haré de zur viva y si zur viva recibe los 200 like en los que está propuesto y antes que facción pues hoy grabaré hoy haremos directo de zur viva y fácil lo dejaremos para el próximo día vale sería lo siguiente aquí os pongo la lista detallada y aquí va a ser zur viva 200 likes factions 300 likes ras 150 likes y youtube y demás cosas del canal pues depende de cosas random que suba como puede ser pues una partida no pecuada un tutorial de world edit o cualquier cosa la voy a establecer también en 150 likes quiere decir que si cualquiera de estos vídeos supera esa meta de likes cada vez que lo suba pues recibiréis vuestra recompensa que vuestra recompensa básicamente es que si os gusta y realmente le dais like porque os gusta no quiero que le deis like porque siga subiendo vídeos sino porque realmente os gusta el contenido que hago entonces si superamos la meta de like en cada tipo de vídeo pues automáticamente seguiré grabando eso o seguiré haciendo directo de eso que hayáis votado vale pues nada espero que lo hagan chat vale es que no tengo el chat activado y si superan los dos doble directo me preguntaban y si superan los dos doble directo pues probablemente si no puedo prometer nada pero si no sé si un día si hoy por ejemplo después de este vídeo resulta que zurviva y y facción pues reciben superan el la estimación de likes propuesta pues me mentalizaré de alguna forma de intentar hacer los dos los dos likes vale de una hora cada uno pero en el caso de que pues no se no tenga ganas ese día pues no me apetezca hacer dos directos pues escoger el que más me apetezca o el que en ese día toque vale si hoy no me apetece hacer doble directo pues haré el que toque hoy que será el primero que supere la meta de la y nada bueno más adelante os comentaré algunas cosillas más que tengo pensada para el canal y aparte pues iréis viendo algunas sorpresas más en el canal también como un nuevo contenido y bueno pronto subiré otro vídeo que no tendrá nada que ver con el canal que tendrá que ver con dynamic gamers espero que os guste espero que haya gustado este vídeo espero que me hagáis feliz dándole like a los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo y yo me voy así para atrás en plan monificio tienen tele percentent centro centen de delente 10 DC Marvel Bueno pues nada eso dale like a este vídeo si este vídeo supiera superado 100 like nombre es broma este vídeo no hace falta que supere ninguna meta de like y bueno nos vemos en el próximo hasta luego Está rico